que tal amigos como están pues Evox continúa echando la casa por la ventana y en esta ocasión nos presenta sus nuevos medios rangos de 6.5 pulgadas y de 8 de la línea Beast, este como vemos luce espectacular, es el modelo EBX65MRP, esta línea y estos modelos llegaron a petición de muchos de nuestros clientes, distribuidores y competidores que querían un medio rango de 6.5 y de 8 pulgadas mucho más robusto y potente, este de 6.5 cambió la canasta por una mucho más reforzada, el imán, el motor también cambió, aquí lo podemos ver está muy muy grande, robusto, aquí tenemos el frente con el cono de papel, con la suspensión de algodón y seda este medio rango ofrece una potencia RMS de 400 watts y 800 watts máximos, incluye como vimos su rejilla de metal con el típico panel de Evox, con su logo de Evox ahí, plastificado por su parte este medio rango súper robusto, el de 8 pulgadas lo podemos ver aquí el modelo es el EBX8MRP serie Beast, vemos aquí la araña en color negro la bobina, muy muy robusta también el motor, aquí vemos unas ventanas de ventilación cono de papel, la suspensión muy muy robusto para todos aquellos amantes del Open Show este medio rango de 8 pulgadas ofrece una potencia de 500 watts RMS y 1000 watts máxima también su rejilla de panel con el logo de Evox dentro de la caja encontramos los parámetros de cada medio los parámetros si les mal y la respuesta en la frecuencia que tuvieron, impedancia contra frecuencia y el SPL contra la frecuencia tanto el de 6 y media como el de 8 pulgadas ya se la saben Evox es los expertos en Open Show también dentro de la caja encontramos la póliza de garantía así que amigos no se pierdan los invitamos a que los escuchen que los comparen que los prueben los medios rangos de la línea Beast de Evox que ya está disponible con tu distribuidor autorizado Evox ¡Gracias! 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 ¡Gracias!